Música 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 Algún día el menospreciado será enaltecido engrandecido exhibido Oye, vos sos papel lindo? Oye, que pues? Depende de quien pregunta para que me necesita? Oye, es que me dijeron que yo era el mejor amigo de la Hanna. No, nosotros no somos amigos, somos primos. Muy bien diferentes Bueno, es que tu prima me encanta, me fascina esa mujer ¿Sabes quién tiene que tener oportunidad con Hanna? Primero que todo Ayúdame. Compá, le voy a hablarle claro, si no hay chavo, no hay ayuda. Tengo dos lucas nomás Uy, vos sos un irrespetuoso, viste? Pero te lo voy a recibir porque pues la vida está como complicada, viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿A Hanna qué le gustan los chocolates? Debería mercarle unos varios así. Comprá. Y si a Mora le dices una carta, vas a ver así con los corazoncitos y todo, el abisaje a Mora le gusta eso. Ay, que pues no me vas a perder mi tiempo porque trate que esos feos y esos tacaños también tienen muchos defectos juntos están menospreciados totalmente. No sé por qué te estoy ayudando Mira, cuesta dos mil, anda a comprar la chocolatina porque me va a pesar, vale? Gracias, bolito. ¡Woo! Me tome, me tome un bloqueón, bebé. Sí, dale. Mucho gusto, mi nombre. Es un hombre asqueroso, yo ya sé. Me conoces, me conoces. Te quería dar algo. Ay, más de lo mismo. Solo recibo chocolate Ferrero Roche, ok? Mejor guardo mi chocolatina yo, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Cómo está? Mira que yo hace rato quería hablar contigo, no sé por qué, pero pues... Ay, sí, 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 sí. Ya, chao. Yo no le dije que yo le iba a conseguir a esos chavos. Igual ahorita que hablamos, ahorita que hablamos. Joder, ¿cómo? Ya no me hable boba, que ella me dijo que usó un patético, ¿sí? Entonces vamos para el plan B. Yo te dije que, ah, no es una muerte alto consumo. Tienes que invertirle, César. Ya, ya, ve. Voy a robar una plata y vuelvo, oíte. Espera un momentico. Puti, 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 puti. Pues dame quito mi peso, pues. Puti. Quienes, dos mil pesos nomás. Te estoy prestando por mi interés de 40%. Platera. Usted, todo lo que uno hace por amor, hombre. Ah. Bueno, papi, ¿usted para dónde me piensa llevar? Mi amor, no se preocupe que voy a llegar para el mejor... Mi plata. Mi plata. Mi plata. El papá que dijo, no lo encuentra, me voy. Yo no salgo con pobre. Ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, me quedé sin trabajo. No tengo para pagar los servicios en el arrendo. ¿Y cuánto necesitas? Ay, no. Yo necesito todo esto. Muchas gracias. Aquí me sobra hasta para los pañales del bebé. ¿Tienes bebé? Sí, manito. Yo tengo mi criatura. Tiene seis meses. ¿Seis meses? ¿Y el papá quién es? Él estaba preso, pero salió de la cárcel hoy en la mañana. ¿Preso? ¿Salió hoy? Prieta. ¿Qué hace? Prieta. Papi, más feliz porque ya puede conseguir lo de los servicios, lo del arrendo, lo del niño y lo de las cervecitas suyas. Todo bien, Pri. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!